¿Listo? ¡Perfecto! ¿Qué tal cracks? Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Juan Diego Jones y en el video del día de hoy les traigo un tema que estoy seguro que les va a encantar porque en el video pasado hice una sesión de fotos que si todavía no han visto el video por supuesto que se los voy a dejar aquí arribita y les pregunté si querían aprender a editar de esa forma y como muchos de ustedes me dijeron que sí, el día de hoy les traigo un tutorial para Live Room Mobile en el cual les voy a enseñar el estilo Black Paris este nombre viene ya que una marca de ropa muy famosa utiliza esta edición en sus fotografías y se ha vuelto bastante popular últimamente a mí personalmente me encanta porque como ustedes saben a mí me encanta el Moody Black y este Black Paris le da un acento un poco mayor a los tonos rojizos y esto me parece muy chévere porque contrastado con los negros se ve muy bien y por supuesto que también lo van a poder descargar completamente gratis abajo en la cajita de descripción y si quieren saber cómo pues al final del video les estaré diciendo cómo van a poder descargar esto completamente gratis antes de empezar con el tutorial quiero aprovechar y contarles algo que me tiene muy feliz y es que este video está patrocinado por Skillshare bueno y ustedes se estarán preguntando ¿qué es Skillshare? es una comunidad de aprendizaje en línea donde millones de personas se reúnen a aprender cosas creativas y de llevar su potencial al máximo nivel lo que más me gusta de esto es que aquí vamos a encontrar clases diseñadas para la vida real de manera de que puedas seguir adelante con tus actividades cotidianas y puedes aprender con clases muy cortas que se acomoden a tu rutina generalmente estas clases van de una hora o un poquito menos o un poquito más son bastante prácticas vamos a encontrar temas como fotografía, filmación y video, diseño gráfico, música, entre muchas más cosas una clase que empecé a tomar es la de Instagram Worthy Photography donde vamos a aprender a disparar, a editar y a compartir nuestras fotografías como lo hace Brandon Wolfe que es el profesor de esta clase y ¿qué puedo decir? estoy maravillado de saber que estoy aprendiendo mucho de este excelente fotógrafo ahora hablemos un poquito de los precios que maneja Skillshare porque muchos de ustedes se los deben estar preguntando y es que esta plataforma es increíblemente asequible si la comparamos con clases presenciales ya que podremos unirnos por tan solo 10 dólares mensuales y ahora quiero decirles otra cosita y es que las primeras personas que le den click aquí abajo al link que estaré dejando en la descripción recibirán dos meses de prueba gratuita y por supuesto una membresía de Skillshare Premium así que ya saben muchachos aquí abajo está el link y ahora continuemos con este video comencemos y bueno muchachos ya como se dan cuenta tengo la fotografía abierta y completamente editada les voy a mostrar primero que todo y antes de comenzar un antes y un después y simplemente lo vamos a ver haciendo esto antes y después antes y después y como se dan cuenta la fotografía cambia absurdamente cambia mucho y ya para comenzar a editar la fotografía lo primero que hacemos es que nos vamos aquí a los ajustes de iluminación que son donde sale este solecito simplemente tocamos el solecito y vamos a poner lo siguiente una exposición de más 60 un contraste de más 13 puede ser más 13, más 14 esto siempre lo repito cada vez que hago este tipo de tutoriales y es que los valores no tienen que ser exactos se pueden desfasar unos cuantos numeritos para arriba o para abajo de todas maneras el resultado va a ser similar y otra cosa es que muchas veces vamos a tener que devolvernos algún ajuste que ya hayamos puesto para corregirlo cuando ya nuestra fotografía vaya teniendo tonos como nosotros los queremos que en este caso vienen siendo los tonos Black Paris ¿verdad? las iluminaciones las vamos a dejar en menos 75 las sombras en más 33 los blancos los vamos a bajar por completo y los negros los vamos a subir a más 40 perfecto lo siguiente que vamos a hacer es que nos dirigimos a la curva de tonos y para llegar a la curva de tonos simplemente vamos a tocar aquí en la parte de arribita donde dice curva y vamos a hacerla de la siguiente manera vamos a colocar dos puntos uno acá y otro acá y vamos a bajar estos puntos por aquí y por aquí tiene que quedarnos una curva más o menos en esta dirección listo, ahí la corregí un poquito ahora sí le voy a dar hecho lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a empezar a desaturar los colores verdes y todos los tonos para que ya la fotografía empiece a tomar estos tonos negros que tanto nos gustan y simplemente vamos a hacer lo siguiente nos dirigimos a la opción de color que está abajo del solecito que es como un termómetro simplemente la tocamos y ahora nos vamos a donde dice mezcla en la parte de arriba así que tocamos ahí y ya como se dan cuenta vamos a tener una previsualización de todos los colores donde vamos a poder manejar el tono la saturación y la luminancia de cada uno de los colores por separado así que para empezar vámonos con el tono rojo que es el primero que está ahí con el color rojo así que lo tocamos y vamos a poner los siguientes valores en saturación la vamos a dejar en más 27 y en luminancia la vamos a bajar a menos 10 nos vamos al siguiente color que es el color naranja donde en tono lo vamos a dejar en menos 10 la saturación la vamos a dejar en más 54 me quedo en más 55 y la luminancia en más 62 el siguiente color que vamos a tocar es el amarillo vamos a pasar por todos los colores y en el amarillo el tono lo vamos a llevar a menos 100 la saturación igual a menos 100 y la luminancia la vamos a dejar en menos 19 ahora vamos con los verdes el tono en los verdes lo vamos a dejar en menos 100 la saturación también en menos 100 y la luminancia en menos 45 y quiero que vean como la fotografía ya empezó a cambiar todo lo que era de color verde ahora es color negro porque básicamente lo desaturamos así que de esta manera ya se empieza a ver el efecto con muy buenos resultados todavía nos falta tocar algunas cuantas cositas pero por el momento ya el efecto se va viendo excelente en esta fotografía se han dado cuenta más que todo de esto en los verdes porque predominan los verdes de las hojas pero en la fotografía que ustedes vayan editando se van a dar cuenta como cuando bajan alguno de los tonos como lo estoy haciendo yo en este momento que van a ir desaturando algunas cuantas cosas el siguiente color es el aguamarina vamos a llevar el tono a más 100 la saturación a menos 100 y la luminancia la dejamos en 0 ahora nos vamos con los azules donde simplemente vamos a dejar la saturación en menos 100 ahora nos vamos con los morados donde vamos a dejar la saturación en menos 100 y para terminar nos vamos con los magentas donde también vamos a dejar la saturación en menos 100 ya con los colores terminados le vamos a dar hecho y ahora vamos a poner los siguientes valores aquí mismo en la opción de color vamos a dejar tal cual como está la temperatura y el matiz pero vamos a bajarle un poco la intensidad a los colores así que lo vamos a dejar en menos 25 y la saturación en menos 30 perfecto ahí ya nos estamos dando cuenta como se ve el efecto pero faltan algunos cuantos detallitos que van a hacer que se vea mejor la fotografía así que nos vamos a la opción de efectos que es la siguiente para abajo en donde nos vamos a encontrar un cuadro con un círculo negro adentro para que se ubiquen listo simplemente la van a tocar y van a poner lo siguiente en borrar neblina le voy a poner un más 40% pero esta opción depende de la fotografía como que no siempre se va a ver bien así que tengan cuidado y utilicenla si en su foto se ve bien aquí en esta opción en mi fotografía se ve excelente así que la voy a dejar ahí y le voy a subir un poquito la claridad y se la voy a dejar en más 20 perfecto ahora lo siguiente y para mejorarle todavía un poquito más los colores nos vamos aquí a la opción de arriba que se llama dividir tonos simplemente la tocamos y vamos a poner los siguientes valores en la opción que queda más arriba que se llama iluminaciones vamos a poner lo siguiente vamos a mover donde dice tono hasta un 210 así que lo vamos moviendo, lo vamos moviendo y acá cuando lo tengamos en 210 vamos a buscar una saturación de 5 así que vamos bajando un poco y ya saben tienen que hacerlo lo más parecido posible y me quedó, me quedó mal vamos a subirle un poco listo, me quedó en 207, 5 que está bien, busquen algo parecido en sombras voy a poner 220 y también 5 así que lo muevo y llego al 220 y ahora voy a bajar y voy a bajar hasta encontrar el 5 perfecto, 225 ese es el valor exacto que deberían utilizar pero si les queda algo cercano también está bien ahora le damos hecho y nos vamos a la siguiente opción hacia abajo que es ese triangulito donde simplemente vamos a poner estos valores reducción de ruido la voy a llevar a más 50 y eso es todo le reduje un poquito de ruido a la fotografía ustedes miren en su foto si consideran que sea necesario pero ahí ya van a ver la fotografía como queda para recortar ese pedacito simplemente voy a irme acá a la opción de recorte voy a bajar y le voy a dar chulito y listo muchachos eso ha sido todo con esta fotografía les mostraré nuevamente el antes y el después así era antes y así el después antes y después de esa sencilla manera van a lograr los tonos black parties en serio me encanta este tipo de edición me parece que se ve una chimba ahora les voy a mostrar varias fotografías de esta misma sesión y de otras que tienen este mismo filtro que acabamos de crear como lo volvemos un preset en nuestro celular pues también es demasiado fácil simplemente vamos a tocar esos dos circulitos que salen uno superpuesto de otro y acá vamos a tocar estos tres puntos ahí vamos a decirle crear ajuste preestablecido y ya nos va a quedar el ajuste aquí en nuestros presets para que podamos utilizarlo en todas las fotografías que queramos siempre recomiendo que cuando creen un preset siempre lo ajusten dependiendo de la fotografía ya que algunas veces se sube mucho la luz se baja mucho la luz o hay que cambiarles algunas cosas pero ya con esto van a adelantar bastante así que simplemente le dan crear ajuste preestablecido le van a poner un nombre así que este es el que yo les voy a dejar a ustedes aquí abajo en la cajita de descripción y se va a llamar Black Paris Jones este se los voy a dejar como DNG con la fotografía que están viendo pero ahí les estoy mostrando como se crea le damos chulito y ya quedó ahora se lo vamos a poder poner a todas las fotografías que queramos así que les voy a mostrar el antes y el después de varias de estas fotografías ya con el efecto opuesto listo quiero que vean esta fotografía para que se den cuenta como va a cambiar de áspero entonces ya saben se van acá Black Paris Jones y tatán así de fácil podemos hacerle algunos cuantos ajustes claro que sí pero bueno les voy a ir mostrando el antes y el después antes y después ahora miremos otra esta foto me parece severa creo que tiene un aspecto bien cinematográfico así que vamos a ponerle el preset y qué tal eso siento que está un poquito oscura así que la podemos editar ya saben se van nuevamente van mirando todos los ajustes aquí la voy a aclarar un poquito y ya está ahí quedaría ahora sí les mostraré el antes y el después de otras cuantas fotografías espero que les haya gustado porque a mí me parece que es un efecto una chimba no olviden etiquetarme en las fotografías que suban con este preset en Instagram que les estará saliendo por aquí abajo en algún lado mi Instagram y no olviden seguirme allá también eso es todo y bueno amigos eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado mucho este video si se quedaron aquí para saber cómo es que van a descargar este archivo DNG completamente gratis pues perfecto les voy a dar las instrucciones muy detalladas y muy claras para que no estén dejando en la caída de comentarios como Juan Diego no sé cómo descargar esto no no acá se los voy a decir todo así que lo único que van a hacer es que se van al link que estaré dejando aquí abajo donde dice descargar archivo completamente gratis y eso los va a direccionar a la página de Gumroad que es donde yo tengo todos mis productos digitales van a encontrar todos mis presets de pago todos mis presets gratis todos mis archivos DNG para que puedan editar sus fotografías que a propósito si les gustan y si quieren tener esos acabados profesionales en sus fotografías les recomiendo los de pago en serio no es por venderles sino que en serio son muy buenos pero también tienen todos los que son completamente gratis que también son excelentes así que van a hacer lo siguiente van a ir aquí donde dice pagar y simplemente van a poner cero dólares o también si quieren aportar pueden poner la cantidad de dinero que ustedes quieran después de eso le dan ok van a poner su correo electrónico van a confirmar y automáticamente se iniciará la descarga en su computador o en su celular ya después de esto simplemente abren Lightroom copian este archivo resultante en sus archivos importados van a coger todos los ajustes los van a copiar y después los pegan en las fotografías así de fácil y eso es todo muchachos de esta manera van a poder utilizar este preset en todas sus fotografías y no olviden etiquetarme las que suban en Instagram en mi Instagram que estará apareciendo por aquí en estos momentos también pueden utilizar mi hashtag que es JonesPH no siendo más nos vemos la próxima semana chao cracks chao corta chau 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 Gracias por ver el video.